What's up beautiful people? Welcome back to another Tuesday tutorial. Today we're going to learn the present continuous in its interrogative form. Hoy vamos a aprender el presente continuo en su forma interrogativa. Esta serie la decidí hacer en tres videos porque es un tema gramatical complejo que tenemos que recordar estructuras, usos, reglas ortográficas y además time markers. Así que hoy con este video estaríamos terminando el presente continuo en todas sus formas. Ya saben sus usos y todo lo que mencioné recién. So, venimos armando oraciones en su forma afirmativa, negativa y ahora vamos a tratar de cambiar estas oraciones en preguntas, ¿sí? Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas que son las yes or no questions and las wh questions. Las yes or no questions son preguntas que nos están solicitando un yes o un no como respuesta. Este tipo de preguntas comienzan siempre con el verbo to be, en este caso que es el presente continuo. Mientras que las wh questions van a comenzar con una wh word o un question word porque están solicitando información nueva. Acá no voy a contestar con un sí o con un no, sino con información nueva. Y ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle. Así que comencemos con las yes or no questions. So, for example, nosotros venimos diciendo I am eating. Yo quiero corroborar si vos estás comiendo. Entonces diría Are you eating? Podemos observar que primero aparece el verbo to be, luego la persona y por último el verbo con ing. Ahora, lo que sucede acá es que hay un cambio en el orden de las palabras. Ya no comienzo con el sujeto como las oraciones afirmativas o negativas, sino que voy a comenzar con el verbo to be, luego le va a seguir el sujeto y por último, como dije antes, el verbo. Practiquemos esta estructura con todas las personas, empezando con I, ¿sí? Entonces, para I el verbo to be es am, por lo tanto sería Am I eating? ¿Sí? Es una pregunta rara, no hay muchas chances de que suceda, pero lo puede llegar a ser de forma retórica, en algún contexto se puede llegar a dar. Pero todo el resto son mucho más comunes, así que continuamos con la de you, que sería Are you eating? Is she eating? Is he eating? Is it eating? Are you eating? Are we eating? Are they eating? Y las respuestas cortas serían Yes, I am, or no I'm not Yes, I am, or no I'm not Yes, she is, or no she isn't Yes, he is, or no he isn't Yes, it is, no it isn't Yes, we are, or no we aren't Yes, we are, or no we aren't Or yes, they are, and no they aren't Ahora, WH questions, este tipo de preguntas están solicitando información nueva, por lo que la respuesta va a ser una afirmación, así que ahora vamos a estar practicando ambas estructuras. Empecemos con la pregunta. Como el título de la pregunta lo dice, WH questions, tengo que comenzar con una WH word, que puede ser what, where, how, why, sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que vos estás haciendo ahora, entonces te voy a preguntar What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Prácticamente a la misma estructura de la yes or no question le estoy agregando una WH word. Entonces la regla sería Empieza con una WH word, le sigue el verbo to be, luego la persona y por último el verbo con ING. La respuesta sería I am eating, or I'm eating, or I'm recording a video. ¿Sí? Practiquemos esta estructura con el verbo do con todas las personas. Entonces, la primera sería con el pronombre personal I. What am I doing? What am I doing? Yes. For you sería What are you doing? For she sería What is she doing? For he sería What is he doing? For it, what is it doing? For you, what are you doing? For we, what are we doing? And finally for today, what are they doing? Y acá lo que vas a tener es una respuesta para todas ellas en su forma afirmativa. Entonces, repetiríamos lo mismo del primer video. I am eating, she is eating, they are eating, and so on and so forth. No. So, recordá que hay una práctica escrita que te está esperando para que puedas poner todo este conocimiento en práctica. Es importante que practiques para poder memorizar la estructura, sus usos, las reglas ortográficas y demás. Así que eso ya está listo. Puedes hacer, la información está debajo. Puedes hacer clic en el link que te dejo y descargarlas. Si es que no estás ya en suscripto o suscripta a mi biblioteca, la página web, si es así, yo te envié la práctica a tu casilla de correo. Entonces, nos vemos la próxima. Dale un like, por favor, al video. También suscríbete si no lo has hecho aún. See you next time. Bye, bye.